Primero, contento por tener acá la selección de fútbol femenino y masculino de la provincia en categoría sub-17 que nos va a representar en la Araucanía. Hoy ya en estos tres días va a ser el último corte, digamos. Hay alrededor de 30 chicos femenino y masculino. Solamente van a viajar 18, así que en estos tres días los técnicos tendrán esa difícil tarea de tener que elegir a los 18. Por suerte hay un muy buen nivel desde lo deportivo, lo cual dificulta esa tarea, que es positivo. Si bien algunos chicos no van a tener la suerte de poder estar, creo que en definitiva las instituciones, recién hablaba con Adán Valdebenito, presidente del club, hacen un esfuerzo muy grande y creo que el trabajo día a día que tienen en la formación de los chicos desde lo deportivo es muy buena y obviamente el nivel deportivo se ve reflejado en la cancha cuando tenemos este tipo de eventos, de amistosos, como en este caso que vamos a tener ahora acá en el club. Aprovecho a agradecer que nos han prestado todas las instalaciones tan lindas de Sol de Mayo que ha crecido muchísimo en su infraestructura, así que bueno, muy contento. Fuiste parte de esta historia, sos parte de esta historia también del club. Qué sentimientos ver el crecimiento, ¿no? Sí, 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 la verdad que uno cuando ya pasa por la costanera nomás, ve las instalaciones, la infraestructura del club y se pone muy contento porque en definitiva es un esfuerzo que ha hecho el club. Si bien se dio capital, creo que ha invertido muy bien lo que se dio y esto de hacerlo en infraestructura creo que es un ejemplo a seguir y bueno, a todas las instituciones en cierta manera tratamos de ayudarla y colaborar para que esto siga creciendo. Tenemos algunos proyectos en la cabeza hacia el futuro para que todos los clubes de Río Negro puedan seguir creciendo, así que bueno, estamos trabajando en ese camino. ¿Hay futuro a pesar de las pálidas que tiene el gobierno nacional? Sí, sí, bueno, en Río Negro a través de la legislatura ya se sesionó en junio que el 1% de la realización de los contratos petroleros va a ser destinado a infraestructura deportiva y creo que ese es el camino para seguir fortaleciendo las instituciones. Quiero agradecernos a Facundo López, al gobernador Alberto Beretirnay que han tomado esa decisión tan importante en este tipo de iniciativas que es que los clubes sigan fortaleciéndose en su infraestructura. Muchísimas gracias. Gracias, Of. Gracias.